¿Me escucharon bien? ¿Así comienzo? Sí, sí se escucha, adelante. Bueno, vamos a ver en primer lugar un poco la anatomía, digamos, del corazón, de la parte mecánica y un poquito de la parte eléctrica y la circulación menor y mayor, ¿no? Como para darle un poquito de comienzo a esto. Bueno, sabemos todos que el corazón tiene cuatro cavidades, que se dividen en dos, por ejemplo, interventricular, en este caso ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Por el lado izquierdo está la válvula mitral, ¿sí? Por el lado derecho la válvula tricúspide, la arteria pulmonar, que tiene también la válvula pulmonar, ¿sí? Y la válvula óptica también. En este caso el sistema de conducción eléctrica, ¿sí? Lo menciono, después voy a seguir hablando más, en donde tenemos que el marcapaso fisiológico, ¿sí? De este sistema de conducción eléctrica, ¿sí? Está, es el nodro sinusal, está locado en la aurícula derecha, es como un, como una, digamos, como un maíz, se le dice que se parece, ¿sí? Y le sigue el nódulo aurículo-ventricular con la rama de las de pis y la fiebre de porquín. ¿Sí? Y después tenemos la circulación mayor, que es corazón, extremidades, corazón, y la circulación menor es corazón-pulmon, corazón, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna opinión con esto? ¿Me escuchan bien? Es que sí quería decirle que se nota un poco morroso los power. Bueno, bueno, igual yo se los voy a, se los voy a ir más o menos, este, voy a ir hablando, lógicamente, para que no tengan inconvenientes. Bueno, lo que vamos a hablar un poquito es de la cardiopatía química, ¿sí? Lo que vamos a ver es la distinta patología, la distinta distancia que tiene, en este caso, el corazón, ¿no? La cardiopatía química es un evento en donde está comprometida la arteria coronaria, ¿sí? Por ejemplo, por depósito, ¿sí? De sustancia que van formando ateromas, se va achicando la luz interior de cada arteria coronaria y así va dificultando, digamos, la irrigación. Eso significa que hay riesgos potenciales, ¿sí? Que ahora los voy a mencionar. Obviamente que la cardiopatía química se puede dar en aquellos, en aquellos pacientes en donde tienen los riesgos potenciales aumentados, como los pacientes diabéticos, los hipertensos, ¿sí? Los estresados, los sedentarios, ¿sí? Los hipercolesterolemicos, que en este caso se da más esta cardiopatía química, y esos riesgos potenciales generan más posibilidades de poder tener este tipo de patología, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, ¿sí? De una cardiopatía química, tenemos la angina de pecho, la angorpectoris, ¿sí? Después tenemos el infarto agudo en miocardio y la insuficiencia cardíaca por otro lado. Y por último, la muerte súbita. Muchas veces, la cardiopatía química no controlada, lo que hace es que muchas personas, en el 85, 90% de los eventos, se desencadenan por muerte súbita, ¿sí? Estoy muy inclinada, ¿sí? Pero, ¿sí? Las vagy votre ז Просто.